Lionel Messi va por su quinto balón de oro consecutivo, una máquina del argentino. El problema es que también están en esa terna Cristiano Ronaldo y Ribery. Y usted me dirá, ¿y quién lo va a ganar? Y teniendo en cuenta el año de Lionel Messi, no se lo puede comparar con Cristiano Ronaldo. ¿Por qué no se lo puede comparar? Porque Cristiano no ganó ningún título. Hizo goles, fue goleador en la Liga, estuvo ahí, pero no ganó ningún título solo. Él se cree que es el mejor, y Ribery también se cree que es el mejor. La diferencia es que Cristiano Ronaldo tuvo una participación más que destacada en llevar a Portugal al Mundial en esos repechajes de ida y vuelta. Pero Ribery ganó absolutamente todo en el Bayern, ganó. La Liga de Campeones, el Mundial del Club, la Bundesliga, la Copa de Alemania. Me parece que todo va para este muchacho, el que tiene la cara difícil. Va a estar bastante complicado que se lo puedan robar el trofeo este año. Ahí lo vemos, seguramente. Aunque saben que Ronaldo mueve bastante marketing, todo puede pasar.